¡Hola! Bienvenidos al Looney Channel. Como es carnaval voy vestida de panda y ahora os voy a contar cómo lo he hecho. En la parte de arriba os tenéis que poner un jersey, una camisa o lo que tengáis de color blanco. En la parte de abajo os tenéis que poner una farda, un pantalón de color negro y unos leggings. Y unos calentadores, estos son peluditos, quedan muy bien para auditar. Y unas bambas de color negro o unas botas. Lo que llevo yo lo pedí en Wish. Y para pintar los ojos usaremos corrector blanco y pintar ojos negro. Y aquí veis el resultado. Bueno, espero que os guste este vídeo. Dejad en los comentarios de que os vais a disfrutar. ¡Que paseis un feliz carnaval! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!